Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo para tu equipo. Este video es patrocinado por Ultrasports, tenemos todo el equipo. El siguiente encuentro es entre el Puebla y el Monterrey. Y bueno, pues yo creo que es claro quién es el favorito, ¿no? Así es que la pandilla se lleva el triunfo, Monterrey gana contra el Puebla. El siguiente encuentro es entre Xolos de Tijuana y los Rayos de Necaxa. El Tijuana no anda muy bien que digamos y pues yo creo que Necaxa va a ganar este encuentro. Bueno, con el próximo partido, bueno, pues es entre el único invicto de la liga mexicana, la máquina celeste del Cruz Azul, contra los Tiburones Rojos. Así es que, bueno, pues yo creo que todo el mundo sabemos, ¿no? Que Veracruz anda muy mal y la máquina pues anda pitando bien. Así es que yo creo que Cruz Azul gana este encuentro. Bueno, pues el que sigue es un duelo entre fieras, ¿no? El León contra los Pumas de la UNAM. Y bueno, pues Pumas, no sé, está haciendo un fútbol que yo creo que no es tan malo, pero bueno, no le ha alcanzado. Y bueno, pues el León lleva una buena racha. Así es que yo creo que en esta ocasión el León le gana al Puma. El próximo encuentro, bueno, pues es entre Tigres y el Atlas. Todos sabemos que el Atlas no tiene nada o no ha mostrado tener nada en esta temporada. Es un desastre, pero yo creo que este encuentro va a ser de esos que toman quinielas, ¿eh? Así es que me voy a arriesgar y gana el Atlas. Yo sé que pueden decir, no, este está loco, ¿no? O sea, el Atlas no tiene con qué ganarle, pero bueno, recordemos que es la liga mexicana y aquí todo puede pasar. Así es que me la juego. El Atlas le gana al Tigres. El siguiente encuentro, pues es entre las Chivas Rayadas del Guadalajara y el Pachuca. Es claro que Chivas ha mostrado mejoría en su fútbol, pero Pachuca yo creo que anda mejor. Así es que yo pienso que el Pachuca le gana a las Chivas Rayadas del Guadalajara. En el siguiente encuentro y penúltimo de esta jornada, bueno, pues se enfrentan los Diablos Rojos del Toluca contra el Santos. Y bueno, Santos ha mostrado buen fútbol. Yo creo que es hasta ahorita de los más sólidos que hay en el fútbol mexicano. Toluca como que ha bajado, pero yo creo que este partido se puede dar un empate. Así es que así lo pongo en mi pronóstico. Toluca y Santos empatan. Y bueno, pues en el último partido de esta jornada se enfrentan las Águilas del América contra el Lobos Guap. Bueno, todos sabemos también que el Lobos pues también, ¿no? Es un equipo que, bueno, pues no ha dado mucho fútbol, que digamos. Y bueno, pues en el América también ha andado un poco mal, ¿no? Algo irregular, en la Copa acaba de ganar, en la Liga pues no se encuentra ese fútbol que cualquier aficionado de América esperaría. Pero bueno, de todas maneras yo creo que por las simples individualidades el América es superior al Lobos Guap. Así es que yo pongo que América gana al Lobos Guap. Y pues bueno, estos son mis pronósticos. Me gustaría saber los tuyos, déjalos en la caja de los comentarios. Te invito a que te suscribas, te invito a que compartas el video, que me regales un like. Lo cual no te cuesta nada y a mí me ayuda bastante. Mi nombre es Juanch y estamos en contacto.